Sí, es verdad que perdimos una ventaja a dos goles, el rival también juega. Un equipo que está peleando igual que nosotros por poder entrar en la liguilla. Tiene muy buenos futbolistas, tiene un entrenador que ha tomado el equipo y que lo ha hecho levantar. Así que nosotros lo que debemos hacer, lógicamente, es volver a retomar nuestro nivel. Poco a poco lo estamos haciendo. Si uno ve los juegos quizás que tuvimos al principio de temporada y ve los juegos de ahora, se da cuenta que hemos tenido una mejora sustancial. Hemos ido mejorando, jugando bien. Venimos nosotros de entresemana de ganar 5-0 en Copa. De ganarle también a Puebla, que es un equipo que con el profe me se ha levantado muchísimo. De empatar a dos con el Toluca, que es un equipo que está metido en liguilla. Hemos mejorado sustancialmente, pero debemos todavía seguir haciendo cosas bien y creyendo que hay cosas que corregir. Sí, sin duda. Pero eso siempre es de puertas para adentro y no de puertas para afuera. Sabiendo de que ganando el día de hoy los dos juegos que nos quedaban, podíamos hacer 26 puntos y con 26 puntos uno generalmente piensa que con ese puntaje puede calificar. Hoy lo máximo que podemos esperar es a 24. Por suerte se han dado resultados este fin de semana que nos permiten seguir creyendo que tenemos nuestras posibilidades. Una vez ya nos sucedió, una vez que llevamos el primer turno que estuve aquí, tenemos que ganar y esperar cinco resultados de seis. Y se dieron, calificamos y llegamos a semifinales después, eliminando a la América. Así que esperemos hacer primero nuestro trabajo y poder llegar a 24 puntos. Pero ya cada vez el equipo está mucho más adaptado, los jugadores están mucho más adaptados, ya nos entendemos mejor, van entendiendo lo que pedimos y lo que pretendemos, y el equipo se siente mucho mejor. Es una lástima lo que sucede hoy, pero uno entiende que estamos mucho más cerca para las tres competencias. La liga está muy compleja, pero tenemos todavía vida en la Copa, tenemos vida también en la liga y tenemos nuestras posibilidades en el Mundial, donde trataremos de hacer el mejor papel que podamos y que representara al fútbol mexicano de la mejor forma.